...tercera hora de la mañana en Es Radio... ...vamos a contarles cómo está el tiempo... ...si están ustedes preparando el fin de semana... ...bueno, la cosa está mejorando... ...hay intervalos de viento fuerte o muy fuerte... ...en el litoral gallego, en el Cantábrico en general... ...y va a llover, pero bueno... ...lloverá a lo largo del día no gran cosa... ...no van a ser aquello de las tempestades... ...de las lluvias de Ranchipur... ...y no sé, el aguacero de Calcuta... ...no, o sea, una cosa agradable, moderada... ...y además en el norte con lluvia... ...es que está mejor... ...deberían ponerlo las diputaciones... ...pero como ya no hay, vamos, no funciona... ...en el Alto Ebro también va a llover... ...cosa que viene bien para que el Padre Ebro... ...pues traiga agua... ...y en el resto de España, pues nada... ...nubes y claros... ...y a lo largo del día más claros que nubes... ...temperaturas... ...sólo suben en la parte sureste... ...especialmente en Murcia... ...donde va Pedro Sánchez... ...presenta unas listas... ...que si son explosivas... ...a que ello puede acabar en la calcinación colectiva... ...fíjense al pobre Tomás Gómez... ...lo que le ha pasado, pero en fin... ...mientras en Madrid ahora tenemos unos 4 grados... ...llegamos a 10, es decir, estamos... ...en la altura fría, pero estable... ...la máxima, máxima, 21 grados... ...allera Santa Cruz de Tenerifeo... ...y las Palmas de Gran Canaria... ...y la mínima, 2 bajo cero... ...de nuevo en Soria y en Ávila... ...el pelotón del Pasmo se mantiene firme... ...en una línea, eso sí, ascendente... ...en el termómetro... ...porque claro, de los 8 bajo cero en Teruel... ...a los 2 bajo cero en Ávila... ...pues hay una diferencia... ...6 graditos, se notan... ...hasta aquí el tiempo. Bueno, a lo mejor ustedes no saben lo que es 4G... ...pues 4G es 3G... ...pero más rápido... ...por eso es 4G, porque es más rápido que 3G... ...ya, pero hay muchas marcas de 3G... ...vamos a ver... ...¿quién es el que más tiene? ¿Quién es el que... ...qué red es la que tiene más afiliados? Orange... ...tiene 2 millones de afiliados a su red... ...de 4G... ...por algo será. Esto es un hecho... ...o sea, yo es que no se lo puedo explicar técnicamente... ...primero porque técnica no sé... ...y además porque no lo quiero engañar... ...pero que quieren que vaya eso rápido... ...pues... ...pues yo solo les digo que hay 2 millones... ...que están en la red Orange de 4G... ...y si no lo entienden... ...pues entonces... ...han a tener que ir a un curso de alfabetización de adultos... ...más o menos como todos. ...y vamos ahora ya con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallada... ...en fin, a rendir tributo a los restos políticos mortales de Tomás Gómez... ...que tantos ratos buenos nos ha hecho pasar. Invictus... ...pero mortus... ...victus... ...mortus... ...mortus est... ...que no perneate... ...es decir... ...ayer... ...después de la llorera que le dio... ...y de pegar 4 navajazos por la mañana... ...se afligió el hombre... ...y ha presentado la dimisión... ...ya no se presentó en la cámara... ...a despedirse siquiera... ...donde tantas tortas ha dado... ...pero sobre todo recibido... ...al frente del PSOE... ...yo no sé a quién le va a pegar ahora Ignacio González... ...pues no sé a quién van a poner... ...pero claro no va a ser lo mismo... ...también se va Maru Menéndez... ...cual pues... ...pues también estábamos acostumbrados a... ...pues igual que están acostumbrados los bolsadores al punching ball... ...si no entrenan luego no pueden boxear... ...o sea... ...bueno pues... ...pero era muy vibrante la Asamblea de Madrid... ...con estos... ...que siempre defendían las cosas más absurdas... ...pero con gran vigor... ...y siempre como si estuvieran recién levantados... ...pues claro aquello era... ...en fin, muy... ...era como una democracia... ...bueno pues ayer a Tomás Gómez... ...no es que lo hayan defenestrado... ...es que lo han descerrajado... ...es que le quitaron la cerradura del despacho... ...y encima la colección de pequeñas vespas... ...yo creo que... ...aquí ha habido un error de Simancas... ...eh... ...pensaron... ...de bueno... ...si de Parla... ...se han llevado... ...200 o 300 millones de euros... ...la colección de vespas... ...serán vespas de oro... ...o vespas de verdad... ...es decir... ...debe tener ahí un concesionario... ...de vespas de lujo y tal... ...vamos a trincarlas para hacer frente... ...por si está en quiebra... ...no sé, si no se ha apagado la luz y tal... ...así que procedieron... ...a despedir a todo el mundo... ...porque un socialista... ...en cuanto tiene ocasión lo que hace es despedir... ...luego clama contra los empresarios... ...pero lo peor que le puede pasar a uno en la vida... ...es que su empresario sea el PSOE... ...porque... ...vamos... ...depende de cómo te vayan las elecciones... ...y a veces sin elecciones también te despiden... ...ayer por burofax temporalmente a treinta y tantos... ...fijos a once... ...más los que se han ido... ...y eso... ...que todavía no ha llegado el padre Gabilondo... ...sin primarias... ...pero... ...Tomás... ...pues Tomás estaba dolido... ...sobre todo por lo de la colección de vespas... ...en miniatura... ...que tenía en su despacho... ...que no pudo recoger... ...hombre, esto no se hace... ...esto yo creo que no está bien... ...pero en fin... ...vamos a contarles... ...así como la situación del hombre antorcha... ...de Antonio Carmona... ...que es el candidato a la alcaldía... ...y que después de decir... ...que Tomás Gómez era el hombre más honrado... ...que había conocido en treinta años... ...él ya tiene más de treinta... ...pero dijo treinta años... ...queremos creer que de vida laboral... ...o política... ...y que hasta entonces... ...pues fue madurando... ...en fin... ...llegó a la mayoría de edad... ...y entonces desembocó en la política... ...para desgracia del ser humano... ...pero... ...se puso a hacer metáforas... ...y claro... ...se olvidó la principal... ...si al hombre más honrado... ...que has conocido en tu vida... ...lo echan de la política... ...tú te tienes que ir con él... ...porque si te vas... ...con los que han echado... ...al hombre más honrado... ...que has conocido... ...es que... ...tú eres de los malos... ...es más... ...ya hoy... ...el verdugo habitual... ...de la Secretaría General del PSOE... ...o sea Cebrián... ...ya empieza a dispararle al hombre antorcha... ...con el fuego griego... ...que eran esas bolas... ...de... ...de sebo... ...hibrea... ...incendiadas... ...bum... ...que le pegaban fuego a las velas... ...de las naves adversarias... ...y decían... ...el fuego griego... ...ah... ...cuando se ven en las películas de acción... ...que aparecen esos señores... ...semidesnudos... ...ahí luchando... ...con el mar y tal... ...de pronto apareció una bola de fuego... ...fum... ...da en la vela... ...cuadrada... ...fum... ...se incendia de inmediato... ...el fuego griego... ...ah... ...y saltan al agua... ...y normalmente se ahogan... ...bueno pues... ...pues ya ha empezado el país... ...con el fuego griego... ...contra el hombre antorcha... ...esto puede acabar quemando el circo... ...el problema es que... ...Carmona... ...ayer... ...como no quería... ...como quiere... ...quiere quedarse... ...quiere ser candidato a la alcaldía... ...a pesar de que han echado al hombre más honrado... ...que ha conocido... ...y quiere quedarse con los malos... ...pero como no sabía cómo hacerlo... ...entonces se puso lírico... ...claro... ...en general... ...los socialistas... ...cuando cogen la economía... ...con la mano izquierda... ...es... ...es trágico... ...casi siempre nos arruinan... ...pero cuando cogen la lírica... ...con la mano derecha... ...es mucho peor... ...porque nos abruman... ...nos desconciertan... ...nos sonrojan... ...ayer se puso Cursi Carmona... ...y yo no sé cómo no le pegaron... ...un fútbol al escaño... ...yo mira hombre antorcha... ...se ha acabado... ...esto no puede ser... ...las luciérnagas... ...puso como ejemplo... ...lo cual... ...teniendo en cuenta la poca luz que da... ...una luciérnaga... ...no sé... ...a lo mejor es que... ...la luz al final del túnel del PSOE... ...es una luciérnaga... ...es decir que apenas se ve... ...a lo mejor la ve... ...Padre Ángel Gabilondo... ...digo padre porque era fraile... ...no crean ustedes que por... ...desprecia al contrario... ...tengo yo un gran afecto... ...por algunas de las órdenes... ...no todas... ...y los Gabilondos... ...con una familia levítica... ...con frailes, monjas y tal... ...lo que no nos han contado... ...es cuáles son los de... ...las tres fuentes de la lucha antiterrorista del 11M... ...Iñaki... ...de verdad... ...es el primer comentario... ...brillante, inteligente... ...que le veo... ...se supone que contra su hermano... ...fíjate de la Virgen y no corras... ...sí, sí... ...no lo nombraba... ...pero decía... ...el Sol es una porquería... ...no tiene... ...no tiene ningún... ...plan para la gente... ...no tiene una sola idea que presentar... ...no sabe qué representa... ...ni qué plan... ...¿quién se mete ahí? ...e faltaba decir... ...pero Ángel... ...¿no te das cuenta que hasta a mí... ...me han echado de láser... ...o sea... ...¿cómo te puedes fiar de estos? ...pues nada... ...Ángel... ...ha dicho eso... ...si no hay primarias... ...a mí no me ponen a votar con Tomás Gómez... ...que vuelve a votar... ...vuelve a ganar Tomás Gómez... ...como pasó con Trini Jiménez... ...y no, no... ...y encima hago el ridículo... ...yo voy de Fray Popeye... ...pero... ...pero ganando... ...ganando sin combatir... ...bueno... ...vamos a contarles... ...estas pequeñas merudencias... ...que tienen gran interés humano... ...o sea... ...los que se quieren dedicar a la política... ...tienen muchas razones para no hacerlo... ...el descrédito... ...si eres honrado... ...lo poco que pagan... ...y luego que cuando te echan... ...te echan de muy mala manera... ...sobre todo ya digo en el PSOE... ...Tomás Gómez renunciará a su escaño... ...en la Asamblea de Madrid... ...la próxima semana... ...tras dejar la portavocía del PSM... ...ayer no acudió al Pleno... ...al igual que Maru Menéndez y Rosa Alcalá... ...la gestora dirigida por Rafael Simancas... ...inicia... ...para proponer un candidato único... ...sin primarias... ...que sería Ángel Gabilondo... ...Gómez realizaba entrevistas... ...mientras la seguridad del PSOE... ...vigilaba la sede de Callao... ...y cambiaba en la cerradura de su despacho... ...Gómez ya se habría hecho la foto electoral... ...con una camisa blanca desenfadada... ...imitando la apariencia de Pedro Sánchez... ...yo lo hubiera hecho desnudo directamente... ...o sea... ...claro... ...y eso que... ...va tanto al gimnasio... ...que ayer me enteré... ...que va a un gimnasio que tiene una tarifa low cost... ...o sea, la tarifa plana... ...para que se tire todas las horas que quiera en el gimnasio... ...o sea que... ...hombre... ...no será Álvar Rivera... ...pero oye... ...nada de camisa blanca... ...o si acaso con unos jirones... ...como si saliera... ...de un naufragio por el fuego griego... ...algo así como Ben Hur... ...Mesala después de ser atropellado por el carro... ...siempre unas heridas le dan una cosa especial, ¿no? Un hombre atormentado, torturado, herido... ...con varias heridas sangrantes... ...y unos fragmentos de lienzo blanco... ...colgando de los homóplatos... ...siempre ha tenido mucho predicamento estético... ...pues nada... ...que no lo vamos a ver ni en camisa... ...ni desnudo... ...ni vestido... ...ni nada, o sea... ...pobre invictus... ...se va a... ...fosteatus, victus y mortus est... ...que pena... El partido envió un burofax a los 35 empleados... ...del Partido Socialista de Madrid... ...para que no acudieran ayer a trabajar... ...y en el que se despedía a once... ...con contrato temporal... ...Tomás Gómez pedía que le devolvieran... ...la colección de motos Vespa Miniatura... ...que tiene en su despacho... ...sin mancas comparecía en Ferraz... ...tras la reunión de la gestora... ...y hoy dice en el país... ...que Gómez llevaba al PSOE... ...a una derrota inmensa... ...Antonio Carmona justificaba su apoyo a Tomás Gómez... ...qué pena de mi partido, Dios mío... ...eh... ...pues que me... ...tenía bien las motos Vespas... ...que las tengo de colección... ...pues que me las pongan en una cajita... ...pequeñitas... 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 ...de colección... ...defender la verdad como una luciérnaga... ...lo que significa que la verdad... ...está por encima de la mentira... ...el futuro... ...está por encima del pasado... ...la amistad... ...señoría, por favor... ...termino... ...la amistad... ...está por encima del interés... ...por encima de la decadencia... ...la verdad es una luciérnaga... ...segoñor consejero... ...da luz, honradez, honestidad... ...la verdad que la luciérnaga... ...da muy poquita luz... ...las cosas como son, ¿eh?... ...yo... ...yo... ...no quiero... ...tal... ...pero ya cuando he empezado la amistad... ...digo, y aquí... ...Astulia es patria querida... ...es el tercer grado de la borrachera... ...o sea, ya... ...la infusión... ...la amistad... ...Astulia es patria querida... ...y luego el que tiene buen vino... ...pues el amor para siempre... ...y el que tiene mal vino... ...pues acaba la cosa en comisaría... ...pero... ...Astulia es patria querida... ...suele ser el tercer estadio... ...de la borrachera común en España... ...es... ...la culminación del estado... ...de amistad... ...permanente... ...entre lacrimoso... ...y... ...borrachuzo... ...o sea... ...una cosa tremenda... ...bien... ...y... 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 ...y qué hace el verdugo... ...me refiero al verdugo teórico... ...el verdugo práctico de Zebrián... ...naturalmente calla... ...hoy va por el hombre antorcha... ...por Carmona... ...las luciernas... ...no alumbran nada... ...para que alumbren un poco... ...es que claro... ...es... ...es que Carmona yo no sé dónde sale... ...pero en las películas americanas... ...que últimamente no sé por qué... ...les ha dado por sacar luciernas... ...una cosa cursi... ...bueno... ...pues tienes que meter... ...una docena... ...o más... ...en un bote... ...de cristal... ...de cristal bien transparente... ...y que esté limpio... ...para que alumbre un poco... ...es bonito para que la cace el niño... ...y luego si tiene miedo... ...pues tenga unas luciérnagas... ...en un botecito... ...hay una película... ...luciérnagas en el jardín... ...pero no había socialista... ...estaba Julia Roberts... ...que es un poco mejor que Thomas Gómez... ...las cosas como son... ...bien... ...pero el verdugo teórico... ...que es Pedro Sánchez... ...o Pedro... ...Sánchez... ...Sánchez... ...está hoy en Murcia... ...y en Murcia... ...pues... ...pues no dijo nada... ...ayer estaba en Bruselas... ...y en Bruselas... ...pues tampoco dijo nada... ...Pedro Sánchez... ...apenas hablaba ayer... ...ante los medios... ...sobre la polémica... ...se limitaba a decir desde Bruselas... ...que ahora tienen una alternativa ganadora... ...el líder de los socialistas... ...participa hoy... ...en la presentación... ...del candidato socialista en Murcia... ...Rafael González Tobar... ...mientras la presidenta de Andalucía... ...Susana Díaz... ...que a primera hora evitaba pronunciarse... ...decía en un acto en Sevilla... ...que el secreto del PSOE... ...es la unidad... ...yo lo que les he dicho... ...es que el Partido Socialista de Madrid... ...va a tener una alternativa ganadora... ...para poner fin... ...a más de dos décadas... ...de la derecha gobernando... ...en la Comunidad de Madrid... ...por eso os pido... ...unidad... ...que nadie se distraiga... ...nosotros no estamos para distraernos... ...sólo podemos distraernos... ...con los problemas de la gente... ...que salgamos juntos... ...que salgamos con ilusión... ...con compromiso... ...queriendo a Andalucía... ...porque cuando hacemos eso... ...este partido... ...es imparable... ...sobre todo hay que querer mucho a Andalucía... ...hay que querer... ...hay que quererla muchísimo... ...hasta el punto de llevarse todo lo que tiene... ...o sea... ...nadie... ...salvo los Puyol... ...nadie ha robado tanto... ...como el socialismo andaluz... ...nunca en Europa... ...no hay precedente... ...ni siquiera en la Europa del Este... ...lo de los seres... ...una cosa... ...bueno... ...vertiginosa... ...pero... ...han visto... ...como entona... ...qué entusiasmo... ...luego verán a Moreno Bonilla... ...haciendo el payaso... ...claro como no va a ganar esta tía... ...esta tía te presenta... ...que parece que es que si no votas a Andalucía... ...o sea... ...a ella... ...estás acordándote de... ...vamos... ...estás excavando la tumba de tus abuelos... ...y lanzándolos a un vertedero... ...y en cambio ves al otro... ...haciendo el payaso con Wyoming... ...pues... ...pues a quién vas a votar... ...pues a nadie... ...o sea... ...que es lo que hicieron... ...muchos votantes del PP... ...cuando le subieron los impuestos... ...y dices... ...te va a votar Mariano... ...o sea... ...y ahí se acordaron de toda la familia de Mariano... ...los ancestros, etcétera... ...bien... ...pero... ...pero claro... ...los llamados varones... ...porque no es más que varones con B... ...alguno con V... ...y no sé si alguna varonesa... ...salvo esta que no es varonesa... ...sean la emperatriz de la Bética... ...o sea... ...Susana... ...el Susanato... ...pero los varones... ...dicen... ...pocos se atreven a hablar... ...de los que hablan la mitad... ...están jubilados... ...y la situación... ...está... ...está regular... ...está regular... ...sólo faltaba Iñaki Gabilondo... ...para echarle agua al vino de... ...su hermano... ...ya digo... ...es... ...como es la primera vez que puedo decir... ...que Iñaki Gabilondo ha hecho un buen comentario... ...pues lo citamos... ...en Libertad Digital lo tiene entero... ...y ahora oirán un poquito... ...tiene la misma voz su hermano Ángel... ...o sea el padre... ...el fraile... ...pues tiene esa... ...voz acariciadora... ...por supuesto luego todo lo que dices... ...es mentira... ...es un... ...na... ...es la nada... ...pero con celofán... ...pero los varones... ...son la nada... ...en esparto... ...oiga novia... ...los varones regionales del Partido Socialista... ...evitaban hacer críticas en público... ...por la expulsión de Tomás Gómez... ...aunque dejaban entrever discrepancias... ...escuchamos a Manuel Chávez... ...al castellano manchego... ...García Pagé... ...al valenciano Chimo Puig... ...y al extremeño Fernández Vara... ...no conozco las razones... ...en las que se ha basado esta decisión... ...pero me imagino que... ...quando se toma una decisión... ...de tanta trascendencia... ...en un momento como este... ...pues habrá razones muy poderosas... ...las que ha tenido la Comisión Ejecutiva Federal... ...para tomar esa decisión... ...en momentos... ...de turbulencias... ...el capitán del barco... ...necesita toda la confianza... ...independientemente... ...de que luego... ...analicemos en profundidad... ...en los órganos del partido... ...el qué... ...el cómo... ...y el para qué... ...de las decisiones... ...produce en general desazón... ...porque es una situación complicada... ...yo creo que... ...debe imperar... ...el diálogo... ...y sobre todo... ...una cuestión fundamental... ...y es que nosotros estamos aquí... ...para defender el interés general... ...de las personas... ...por lo demás... ...es el secretario general... ...que ha tomado la decisión... ...y él tiene las claves... ...una decisión que... ...la ejecutiva ha tomado... ...y los demás acatamos... ...ahí me preocupa realmente... ...lo de Chávez... ...porque mira que han dado... ...explicaciones... ...o sea César Luena... ...e incluso el hombre estornudo... ...han explicado... ...porque echan a este tío... ...y dice Chávez... ...que no conocen las razones... ...y dice Susana... ...que tampoco... ...o sí que una de dos... ...o tienen que ir a Gáez... ...porque se han quedado sordos... ...todos los socialistas andaluces... ...o es que piensan que es mentira... ...y que a Pedro Sánchez... ...le espera la misma suerte... ...que a Tomás Gómez... ...de aquí a cinco meses... ...que es... ...que es lo que se barrunta... ...y sobre todo... ...el golpe tremendo... ...fue el análisis ayer... ...del gran Iñaki Gabilondo... ...lo que vemos es... ...líos de familia... ...líos de poder... ...líos de familia española... ...además... ...Sánchez, Gómez, Díaz... ...yo solo veo... ...desunión y desorientación... ...¿qué persona inteligente... ...querría meter su cabeza... ...en la boca de este lobo? Yo no, desde luego... ...pero tu hermano sí... ...líos de familia, claro... ...española además, dice... ...y no sé si se integra... ...porque como les... ...a ver, chale los días pares... ...y español los impares... ...depende... ...o sea, tampoco está en la tamborrada... ...con los separatistas... ...como con los que no... ...pero más bien con los que sí... ...pero vale con los que no... ...pero la ETA no... ...pero bueno, depende... ...pero la paz sí... ...pero o sea... ...sí, no, no, sí... ...el hombre que Margarita... ...bueno, pero esto de los líos de familia... ...teniendo en cuenta que el candidato es su hermano... ...no me digan que no está bien... ...es un gesto de sinceridad que le honra... ...y ya solo faltan... ...las tres fuentes de la lucha antiterrorista... ...que dijeron lo de los terroristas suicidas en la SER... ...con los que Iñaki y Gabelondo engañó a media España... ...con la ayuda de García Farreras... ...esto no se puede olvidar... ...porque ese día... ...es cuando España empezó a hacerse a freír espárragos... ...ahora bien... ...si no se ha aclarado... ...hasta donde se puede aclarar el 11M... ...es porque Mariano no ha querido... ...y Mariano... ...Mariano... ...que yo ayer lo veía en Logroño... ...después de... ...de la rueda de prensa dramática... ...no, anteayer... ...dramática... ...de los namajazos que le pegó Tomás Gómez a Sánchez... ...ahora no sabíamos que le habían quitado la cerradura... ...el despacho, la colección de vespas... ...en fin... ...tos momentos absolutamente dramáticos... ...e innecesarios en su crueldad... ...y aparecía con un abrigo... ...decían que en Logroño... ...pero yo lo que veía eran unas obras abandonadas... ...porque no había nadie por ahí con un casco trabajando... ...o sea debe ser... ...o es una obra que no acabará nunca... ...porque no hay trabajadores y vaguean... ...o no sé... ...y había unos ladrillos bastante corrientes... ...decían que estaban en La Rioja... ...hombre... ...yo he estado en La Rioja... ...y La Rioja tiene mejor aspecto... ...no hablemos ya... ...como diría Mariano... ...de sus caldos... ...los de La Rioja son muy buenos... ...pero sobre todo... ...en una cosa... ...una especie de hangar... ...a medio construir... ...un tío con un abrigo... ...diciendo... ...que a él le da igual todo... ...para mí... ...he empezado a pensar... ...que en realidad no es de Pontevedra... ...no es gallego... ...es Inuit... ...o sea... ...es un esquimal... ...de los de Groenlandia... ...los Inuit... ...son una imprecisa familia... ...de esquimales... ...eso que llamamos genéricamente esquimales... ...pero a ellos les gusta que les llamen Inuit... ...y que están en Groenlandia... ...en Laponia... ...viven con los renos... ...se vigilan a distancia... ...y son raros... ...son raros... ...entonces Mariano nos ha engañado... ...porque tiene ese aspecto... ...de... ...anciano maestro occidental... ...de latín... ...no señor... ...ese esquimales... ...y dice... ...que todo esto... ...que a él le da igual... ...y que le da igual... ...y lo demuestra... ...porque le da igual... ...mientras tanto... ...el Pepe... ...en el País Vasco... ...es decir... ...lo que ha dejado Mariano del Pepe... ...el País Vasco... ...es... ...saltaba por los aires... ...y Mariano... ...pues Mariano en cubitos... ...el Comité Electoral del Pepe... ...se reúne hoy... ...para aprobar las listas del partido... ...a las elecciones andaluzas... ...dejará para más adelante... ...las candidaturas de Madrid y Valencia... ...mientras en el Pepe Vasco... ...se abrió una crisis interna... ...después de que Arantxa Quiroga... ...pretenda imponer a su candidata... ...en San Sebastián... ...Miren Alvistuz... ...en contra del criterio de Borja Semper... ...que había avalado el nombramiento... ...de Ramón Gómez... ...por el Comité Electoral de Guipúzcoa... ...Mariano Rajoy... ...preguntado en Bruselas... ...por las candidaturas... ...decía que el Pepe tiene sus tiempos... ...nosotros tomamos nuestras propias decisiones... ...y los demás toman las suyas... ...y el Partido Popular... ...pues en fin... ...ordena su vida interna... ...como cree que es bueno para él... ...y por tanto nosotros ni nos inmutamos... ...por esos acontecimientos que... ...se han producido... ...nuestros planes son nuestros planes... ...y los llevamos adelante... ...independientemente de lo que hagan los demás. ...que para eso no somos esquimales... ...él... ...porque en cambio Moreno Bonilla... ...está como un sonajero... ...se ha unido al cortejo cómico de Wyoming... ...que es una cosa... ...que hacen los del PP... ...que traicionan al PP... ...es célebre... ...una noche en que aparentemente... ...llevaba una tajada monumental... ...en que Gallardón dijo aquello... ...es que el Wyoming es muy bueno... ...y agarraba la telonera de Wyoming... ...que siempre ha tenido unas mujeres aburneas al lado... ...para disimular sus errores... ...a las que despide luego... ...y se agarraba y decía... ...pero... ...pero que... ...pero que es muy bueno... ... el Wyoming... ...decía... ...y faltó el Asturias patria querida... ...o donde vives... ...o tu teléfono... ...tremendo... ...bueno pues Moreno Bonilla... ...era de día... ...por lo tanto no estaba en esa situación... ...yo no sé si bebe o es arstemio... ...para mí que algo bebe... ...pero vamos... ...no en esas... ...cantidades o cualidades... ...que le hemos visto... ...al ruinoso... ...exalcalde de Madrid... ...y al... ...catastrófico... ...ministro de Justicia... ...ahora dedicado... ...al sector privado... ...o sea... ...tiembla el sector privado... ...que viene Gallardón... ...pero Moreno Bonilla... ...demuestra... ...que... ...mientras el esquimal... ...todo le da igual... ...porque para eso es esquimal... ...en cambio Moreno Bonilla... ...pues... ...está a punto... ...bueno porque no están... ...los payasos de la tele... ...pero si no sería... ...Gaby, Fofó, Miliqui, Fofito y Bonillita... ...o Morenito... ...mira... ...Gaby, Fofó, Miliqui y Morenito... ...oíganlo... ...te lo digo mirándote a los ojos... ...yo te voy a pedir que me dejes una oportunidad... ...yo soy nuevo... ...nuevo... ...llego nuevo... ...soy de una persona... ...con los pies en la tierra... ...vengo de una familia humilde... ...creo que tengo la suficiente sensatez y equilibrio... ...para hacer cosas distintas en nuestra tierra... ...y por tanto pido una oportunidad... ...me lo voy a seguir pensando... ...nosotros vamos a multiplicar por tres... ...por tres el número de plazas... ...para que lógicamente los jóvenes... ...que quieren orientarse hacia la formación profesional... ...la puedan hacer... ...esta es la propuesta... ...esa es la propuesta... ...¿te la crees? ...hombre, espero creírmela... ...espero que sí... ...porque tengo que tirar para arriba... ...esto me está viniendo de cine... ...me estoy saliendo... ...yo creo que... ...estoy recopilando o no... ...votando... ...recopilando, dice... ...como si fueran actas... ...válgame Dios... ...falto decir... ...¿y a quién se... ...ahora, corazón... ...a mi vecina Pili... ...a mi cuñada Mariloli... ...y a Jonathan... ...que es el sobrino de mi tía Anselma... ...pero cómo no va a ganar... ...Omaíta... ...cómo no va a ganar... ...Omaíta... ...a este señor... ...que no llega ni a Mayoral de Cantora... ...o sea, si es que... ...en fin... ...bueno, mientras tanto... ...eh... ...en el PP de... ...del País Vasco... ...claro, como tienen menos gracia... ...menos simpatía y tal... ...pues andan a... ...pegándose unos navajazos... ...pero monumentales... ...o sea... ...y... ...y... ...que no se me olvide Monedero... ...es que son las ocho y media... ...hoy vamos a tener más invitados... ...y no quiero liarme... ...pero... ...Monedero... ...ha sido archivado también... ...lo han... ...lleva doce días oculto... ...el partido lo esconde... ...en una caja fuerte, supongo... ...porque si lo esconde... ...como es costumbre... ...de ciertos gángsters... ...en las cámaras frigoríficas... ...pues será un cubito de Monedero... ...a estas alturas... ...no sé qué va a hacer... ...qué arroscón hará... ...Gloria Alomana... ...va a tener que hacer un sorbete... ...pero... ...lo cierto... ...es que... ...podemos... ...el candidato de Madrid... ...Monedero... ...el que le iba a ganar a Esperanza Aguirre... ...etcétera... ...eh... ...de momento... ...de momento... ...está en el congelador... ...vamos a ver si pasa a la nevera. Podemos ha prescindido de Monedero... ...en sus actos públicos... ...de los últimos doce días... ...en el programa de Ana Rosa... ...Dania Sánchez... ...defendía la honorabilidad de Monedero... ...y decía que no cree... ...que el origen... ...de los 425.000 euros... ...que recibió de Venezuela... ...y que no declaró... ...sea ilegítimo... ...la librería Cafetería Marabunta... ...donde se gestó Podemos... ...podría cerrar sus puertas... ...por problemas económicos... ...el discolo de Iglesias... ...y candidato por Aragón... ...Pablo Echenique... ...reconoce en el diario El País... ...que aunque él no necesita... ...más explicaciones sobre Monedero... ...sí ve legítimo que se pidan... ...el secretario general de Podemos en Madrid... ...Jesús Montero defendía así a Monedero... ...si sabemos... ...porque lo sabéis por vosotros... ...porque sois vosotros los que habéis planteado... ...que la mayor bolsa de fraude fiscal... ...son las grandes empresas de este país... ...¿dónde vamos a buscar el fraude?... ...en Monedero... ...vayamos donde está... ...realmente... ...la fuente de todo ese fraude fiscal... ...y eso es producto esencialmente... ...de voluntad política... ...vamos a ver, voluntad política... ...eso que quiere decir... ...que Monedero... ...trabaja para las fuentes de fraude fiscal de España... ...es decir que Monedero no roba para sí y para Podemos... ...sino que roba para algún banco... ...para alguna caja... ...para... ...no sé... ...para algún multimillonario... ...pero vamos a ver Montero... ...que no te acabas de enterar... ...habéis fichado a Falciani... ...y ha sacado unas listas de gente... ...que esconde dinero negro en el extranjero... ...mezclando por cierto... ...titiriteros, artistas... ...reyes, magos... ...artistas de Hollywood... ...y artistas del sacamanteca... ...pero vamos a ver... ...el primero que aparece... ...el tercero en cantidad del mundo... ...es el gobierno de Venezuela... ...con 12.000 millones de dólares... ...ocultados en dinero negro al presupuesto... ...y dedicados a trabajos sucios... ...para robar... ...y para repartir... ...entre sus sicarios en el extranjero... ...el primero de los cuales sois vosotros... ...o sea... ...no sois vosotros... ...sois vosotros... ...los que habéis fichado a Falciani... ...ha sacado la lista... ...y el primero que aparece... ...el gobierno de Venezuela... ...que es el que le paga monedero... ...eso ha dicho monedero... ...pero no tiene una factura... ...no tiene una factura... ...ha engañado a Hacienda... ...ha mentido... ...ha mentido... ...continuamente... ...igual que seguís mintiendo vosotros... ...y por qué no lo sacáis... ...si no tiene nada que ocultar... ...por qué lo ocultáis... ...pues yo te lo voy a decir Montero... ...como si no lo supieras... ...porque me da que es un poco corto para esto... ...porque es el que os ha pagado a todos... ...porque monedero... ...es el tesorero... ...y el tesorero... ...que en persona... ...recibía 700.000 euros en dinero negro... ...y luego lo pasaba a las sociedades... ...iba repartiendo lo que le parecía... ...y guardaba medio millón en fondos de inversión... ...en fondos de inversión... ...Montero... ...en fondos de inversión... ...que eso es el capitalismo salvaje... ...cruel, caníbal y antropófago... ...en fondos de inversión... ...y la gente desahuciada... ...y vosotros con medio millón de euros... ...en fondos de inversión... ...pues ahí está Montero... ...es que no podéis sacar a Monedero del Arcón... ...es que no podéis... ...bueno... ...Iberia... ...porque viendo como está España... ...hay que ampliar horizontes... ...y además aprovechamos que este fin de semana... ...se celebra el Día de los Enamorados... ...y qué mejor regalo para su pareja... ...que un viaje a uno de sus destinos preferidos... ...entre en Iberia.com... ...y consiga los mejores precios... ...para más de 100 destinos... ...como Roma, Milán, París, Dublín... ...Praga, Marraqués... ...Estambul, Nueva York... ...Santo Domingo... ...y muchos más... ...no deje pasar esta oportunidad... ...más información en Iberia.com... ...yo si fuera de Podemos... ...le regalaría a Monedero... ...para irse con Gloria Lomana... ...y a Oceania... ...a esas islas... ...que tienen forma de... ...de roscón de reyes... ...a un atolón... ...a Samoa... ...a Moruroa... ...que es donde la cosa atómica... ...pero Samoa bien... ...esas islas tan bonitas... ...que en medio es toda una laguna... ...que es un roscón de reyes... ...¿verdad? ...que es... ...muy romántico... ...y en la tertulia... ...cómo pueden participar los siguientes... ...Vanessa... ...pues tienen tres manedras... ...Federico en nuestro Twitter... ...arroba es la manana de FJL... ...nuestro correo electrónico... ...es la manana... ...arroba es radio FM... ...o nuestro contestador... ...el 91 409 0503... ...91 409 0503... ...solo por participar... ...cada día sorteamos... ...un lote de productos Lola... ...hoy el ganador es... ...Carlos Díaz de Madrid... ...bueno... ...vamos a tener entre nosotros... ...a John Muller... ...que es uno de los... ...periodistas económicos... ...más conocidos de España... ...que ha publicado un libro... ...Leones contra dioses... ...que habla de lo que está pasando... ...en Europa... ...es decir... ...la pelea entre la casta política... ...y la realidad económica... ...de los mercados... ...del mundo globalizado... ...el subtítulo... ...lo dice muy claro... ...dice... ...cómo los políticos derrotaron... ...a la prima de riesgo... ...y perdieron la oportunidad... ...de modernizar España... ...así que si quieren preguntar... ...sobre qué va a pasar con Grecia... ...no está Sandro Rey... ...pero... ...tenemos a John Muller... ...que es mucho más formal... ...es un español... ...pero de origen chileno... ...que es lo más formal... ...que hay en Hispanoamérica... ...decía... ...Lara... ...el abuelo... ...no el recientemente fallecido... ...sino su padre... ...el gran José Manuel... ...Lara... ...decía... ...mira Zadejko... ...no existe Hispanoamérica... ...existe Chile... ...que paga todos los libros... ...que he comprado... ...bueno... ...es así... ...en la crisis... ...en la crisis más monumental... ...ningún país pagaba... ...los libros del planeta... ...menos Chile... ...que siempre pagó... ...los libros que he comprado... ...pues de ahí viene John Muller... ...es totalmente fiable... ...es así... ...es así... ...es así...